¡Coffee Break! Adivina la canción y espero que estén preparadas y listas. Pues no precisamente, pero ahora no podemos. ¡Ya! ¡Mister y Night! ¡Coffee Break! ¡Mister y Night! ¡Nadie! ¡No! ¡Nadie! ¡Gasta Rashi! ¡Puedo haber sorrido también! ¡Mister y Night! No sé niña No, no, yo, yo, pero creo que no sé Pero si yo, yo me la sé, después si yo ¿Qué fue esto? ¿Lo conocemos? Para que vean por dónde vengan los cerros Nunca vengan muy formal esta Un cerro ¿Qué? Ay, ya dejé de mirar No me paso ¿Por qué me estás grabando? O sea, no me paso ¿Cómo se sintieron? Al llegar aquí Me sentí bien, sudada A salir en polvo Pero no te preocupes, mamá, trapito se limpia No Esos no son de los que se limpian fácil Estos sí, tendré que tirar Ay, qué drástica también ¿Lo puedes lavar? Ay, llenar Tengo un trapito Como pueden ver, Barbie es millonaria Y ella no paga los zapatos Solo porque se le limpia Sí Sí Tengo hambre Hambre, sed y necesidad de tecnología Mi propuesta es la siguiente Estación de fotos No venir a cerros Por favor Apoyo la noción Todos los que quieran, menos cerros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!